Ahora que me acuerde, yo era malardo en este juego, malardo, malardo Ah, yo era el mejor ¡Hashat humilde! ¡Hashat humilde, guan! ¡Ah, esto sube solo! ¡Puta! Pensé que... ¡No! ¡No! ¡Me morí, guan! ¿Cómo se muere, guan? ¡Oye, era! ¡Guau, mierda! ¡Nadie se muere así, guan! ¡Oh, pero al menos yo me dije que era el número uno! ¡Ah, se murió! ¿Se murió aquí, no? ¡Puta vergüenza! ¿El número uno? Yo soy el mejor, dijo, yo soy el mejor O sea, ni siquiera... ¡Uy, guan, 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 guan! ¡Ganí! Oye, pero ¿a quién es el mejor, guan? ¿A quién es el mejor? ¿Quién o pues eso ahí? ¡Uy, agujero negra ahí, pel! ¿Cómo es esto aquí? Eso va a ayudar, eso va a ayudar ¡Le ganó de risa! ¡Ah, risa, c***! ¡TAMAR! ¡Ganí, guan, guan, guan! ¡Y se muere solito el tarado! ¡Uy, cómo pasó Kino! ¿Cómo pasó Kino? Que soy el mejor, que soy el mejor Este, este... ¡Ah, la verdad! ¡Cuándo voy al baño, está orina! ¿Cómo se bailaba? ¿Cómo se bailaba? ¡Esta rata, huevón! ¡Ah, no tengo que ir a ratón! Se coge lo más parecido a una rata, ¿no? ¡Sí, pero se siente identificado con eso! ¡Su foto, dice! ¡No van a hacer pelea real, nada! De su hate nace mi fama, muchachos ¡No la van imposible! ¡No la van imposible! ¡Que tal vez son pendejos! ¡Beeeh! ¡Vamos a ponerlo! ¡A mí me pasa un rojo! ¡A mí me está bien, muchachos! ¡Ay! ¡Ya quiero ver la patria! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Yo voy a esperar a ver cómo lo pasan ustedes! ¡Ey, no! ¡Y tuve rasta! ¡Estequismo! ¡Puta! ¡TAMARE! ¡Uy, no! ¡Uy, cómo lo pasó, Anthony! ¡What?! ¿Qué pasó, Nilo? ¿Qué pasó? Es suerte por de dura, ¿eh? ¡Ay, Nilo! ¡Qué felicidades! ¡Oye, no vi cómo lo pasó, huevón! ¿Cómo lo pasaste, WTF? ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Se mamó, pe! ¡Mira, PC número 1! ¡Ahí está! ¡Ahí está, número 1! ¡TAMARE! ¡TAMARE! ¡Poco me traigo! ¡Ey! ¡Ya ha presionado el segundo mundo, jodón! ¡Tienes! ¡Qué mierda, huevón! ¡Qué mierda, huevón! ¡Qué mierda, huevón! ¡El que llega primero, el que llega primero, la hace! ¡Ojo! ¡Se mueren todos! ¡Se mueren todos, dice! ¡Ala! ¡La pasó la rata! ¡Ey! 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 ¡Llego primero este ratón, WTF! ¿Cómo? ¡TAMARE! ¡Chicas, morameña, huevón! ¡Puta sin que es! ¡Ay, mira! ¡Estoy ganador! ¡Ay, no! ¡Ahí voy! ¡Ganí! ¡Ay! ¡Llego uno! 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 ¡Al revés, huevón! ¡Ala mierda! ¿Qué es eso? ¡A ver, alguien prueba ese simáforo poliol que es! ¡No sé, huevón! ¡Llego uno! ¡No me hizo nada, manchero! ¡Una dinamita encima! ¡Puta, hijo! ¡Hala! ¡No! ¡Puta, va! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No mames! ¡Era para bajarme antes, huevón! ¡Mira, pese mono! ¡Mira, pese mono! ¡Mira cómo escala ese mono, huevón! ¡Pu! 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 ¡Amar este mono! ¡Pu! 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 ¡Por la escalera pongan, la escalera, la escalera, la escalera, la escalera! Si por ahí subimos siempre ¡No, eres tarao! ¡Ya no se puede pasar! ¡Puta, que pendejo! ¿Pu! ¿O sí? ¡Sí después, pero más complicado lo ha hecho! ¡Ah! ¡Hala, bien! ¡Ya aprendí a el lecho ya! ¡Que fueguito me mata! ¡Uf, huevón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me muero! ¡No puede ser! ¡Yo también tengo miedo! Ok, ok, yo sé, yo sé. Ahí voy, huevón, ahí voy. ¿Cómo se bailaba? ¡No, tabla! Por fin, ve. Ay, mira, mi cuerpo queda al lado tuyo. Está fresco, aprovecha. Uy, qué enfermo. Está fresco, dice. ¿Qué? ¿Cómo no se murió? Qué enfermo, huevón. Oye, lo hizo este mono. Está mal este mono de mierda. Sí, está bien. Ese es Daring en la vida real. Por eso me pongo el mono, pues. Método solitario, trampa encima. ¡No mames! ¡Claro, por acá no puedo subir! Ah, por ahí ya se mamó la ganta niña. Oye, ahí no había un escalera que puso... ¿Duxo? Está mal, está huevada. Uy, vale. Vale, este sencillo. Un costo y muero. Ya, pero yo no necesito facilar. Ok, ok. ¡Me cayó! ¡No puedo salir! Ah, el cañón te impulsa. Ah, yo pensé que te atacaba ahora. ¡Eh, lo hice! Ahora, para llegar. O sea, pero no sé, huevada. No, no, no. No, y por qué a mí no me estuve en punta, huevada. Llegué, no me estuve en punta. ¡Eres mono! ¿Por qué eres mono? ¡Eres mono! ¡Ultimate! ¡Eres mono ultimate! ¡Eres mono ultimate! ¡Ja, ja! ¡Eres mono! ¡Eres mono, mierda! Ya, 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 chicos. Somos, 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 somos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren su carita, huevada. Miren su carita, huevada. ¡Jejejejejejeje! llegar a un portal o no porque me tratas y voy a mirar antoni por lo que venga aquí y eso viene aquí no pongan los jugadores y para la aquí para que no vamos a reposar por la capa por la cámara que aquí aquí por aquí por lo que ya se mueve a tu pueblo para putter estará es imposible ya no sé aquí para arriba pensé que era para abajo qué no se transforma en puta madre como subimos aquí no se puede no se puede no nos falta pongan ahí no 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 pero si no lo pongas para eso pongo el mío está bien pero más difícil que pongas el cuadradito nada más no se me cago un puto que pendejo se puede se puede que rata ahora sí lo hizo ahora sí vamos a poner una para que sea más fácil que tiene la vida puta que rata no lo rompía encima ahora de nosotros no no es lo timing timing ay ya salió nadie muere no tiene nadie ni un punto si fe vergüenza 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 no el portal ah llego aquí no que mierda weon ya se cagaron va a ser imposible trepoco sus garras de rata weon uff weon este uff 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 estoy tranquilo el personaje se resbala weon que huev la verdad que bien tarado ya esta chicos gg es para que no pongas esta no no , que mierda que mierda hueon todos contra kino no 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 se da cuenta no se da cuenta no se da cuenta no abajo 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 pendejo de que de esto se puede pasar eso Puta mas complicado va a ser No se puede Pero ya deje el Odori No se puede Si le pone ahi si Puta que pendejo Uy Uy que dergan No se puede avanzar agachado Y lo voto encima como fuera mierda Ahí ya me ha chiquito para ella Deja mi cajeta ¿Como me pasa esto? Hay que bailar No se puede Chicos Tama Ay que pendejo Que fue el enfermito que puso eso Si o no Si voy ganando Ah fuiste tu Osea admite ser una rataza Claro Osea la diversión no importa No importa bien verdad Primero el nuestro directo es la diversión de los subs Claro Ahi se ve aqui no Pero no pusieron camino Son giles No pero quita Quita la madera Si no la madera La madera La madera Esta no No la madera de abajo a la izquierda Ese Ese quita La madera La madera de abajo a la izquierda La madera de abajo a la izquierda Puta que mierda aquí Oye aquí eres una mierda Eres una mierda No mames No No Ay huevón Me ha caído huevón Ay insulten a esta rata huevón Hay una bajacil Oh Dari también ganó así Pero también que ganó así Osea si Dari si tiene un puente Si tiene un puente Si tiene un puente Osea si tiene cinco puentes Osea si tiene cinco puentes Te voy a hacer un caer de risa eh Te voy a hacer un caer de risa eh Te voy a hacer un caer de risa Con tanto intento así huevón Ya mueran se peen Nadie tiene todos orgullosos Pero nadie se muere Ahora no llegamos Si llegamos Si llegamos Igual no llegamos a la primera huevón A la huevón A la huevón Cómo Cómo llegó ese huevón Cómo llegaste What the fuck A la huevón A la huevón No idea Oh pero si no le pasa que sienten que se resbala bastante No Uff huevón Este último estaba fácil huevón Si este estaba fácil Si este estaba fácil Primera vez que lo paso huevón Puede no me da ni un punto huevón No 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 A ti te deberían poner Eres la rata última huevón Así te deberían poner Música Música Gracias por ver el video.